El 27, el jueves 27 vamos a tener un concierto en el Autódromo Romano Rodríguez, en la Curva 4, a partir de las 8 de la noche. Hay dos cosas. Una, es un autoconcierto. Pueden ir en su carro ahí, ver el show, que a mí me encantaría recibirlos a toda la bola ahí. Pero también lo pueden ver en streaming. Y una de las ruas que nunca hemos tocado la primera vez que la vamos a tocar es esta. Se la vamos a tocar aquí en el Instagram. Pero también, si nos equivocamos, no lo vayan a decir a nadie por favor. ¡Venga, Michelle! ¡No, no, no! ¡Tómale tu tiempo, güey! ¡Chao! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡Tómale tu tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!